En este video estaremos viendo como hacer esta casita, esta cama de casita Así que si estás buscando hacer una casita como esta, una cama como esta, este es el video indicado para ti Te invito a ver este video hasta el final Este tutorial viene muy completo, así que míralo hasta el final Si te ha gustado y te ha sido de utilidad, me encantaría mucho que lo compartieras Dejaras un buen comentario y tu like Y si no estás suscrito, puedes suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos En los cuales estaremos compartiendo más proyectos como este Aquí estaremos comenzando con los primeros pasos Y el material que vamos a ocupar van a ser hojas de MDF de 15 milímetros de grosor Que es 1.5 centímetros Para comenzar, yo lo que subí fueron dos hojas Dos hojas de MDF, como ya te lo comenté, de 15 milímetros Y hay que cortar estas primeras dos hojas a dos metros Este, para los que tienen experiencia que ya saben sacar los cortes Pues se pueden brincar en esta pequeña partecita Les voy a explicar como cortarlas Si tienes una sierra circular La vamos a cortar con ayuda de esta Este, con una sierra circular que tengas ya con eso la hacemos Mira, la mía ya está muy viejita Pero bien, mira, lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar dos metros Desde aquel extremo hasta este extremo a donde vamos a cortar Los dos metros, estamos hablando que dos metros son 200 centímetros Y aquí tengo dos líneas, mira La primera, igual como te comento, desde aquel extremo, aquella gorilla Hasta acá son 200 centímetros Dos metros pues, que es esta línea De aquí, aquí son 3 centímetros con 8 milímetros Y esto, como les digo, es para los principiantes Bueno, no principiantes, sino que los que no saben hacer todavía cortes Que van empezando Este, este es para ustedes, miren Marcamos, bueno, es para que puedan, sepan utilizar Una manera de utilizar la sierra circular Marcamos la medida que ocupamos En esta ocasión, ocupamos 200 metros Y de aquí para acá Este, marcamos 3.8 milímetros Este, creo que en otras ocasiones no son 3.8 milímetros Pero te voy a explicar los 3.8 milímetros ¿Por qué? Mira Esos 3.8 milímetros Son lo de este pequeño espacio que vemos Desde esta punta Este extremo A topar con nuestro disco Mira Si vemos, aquí son los 3 centímetros con 8 milímetros Entonces Marcas la medida que ocupas Dos metros Y de aquí, aquí Vas a tomar esta medida A mí me da 3.8 Te puede dar otra diferente Pero para que lo tomes en cuenta Es esta medida Y ahorita vamos a ir viendo más o menos ¿Por qué? Bueno, te lo explico aquí de una vez Mira Los 2 metros Los 200 centímetros Y de aquí para acá Tenemos los 3 centímetros con 8 milímetros Mira Y entonces Nos fijamos bien aquí Deja a ver De este lado Pegamos bien nuestra Nuestra sierra A nuestra tablita De este lado de acá Y aquí observamos Y aquí observamos Que nuestro disco Da exactamente En la línea De aquel lado Mira Exactamente en la línea Entonces Para eso Nos sirve La guía Esta que tenemos La guía Y tomando la medida Y tomando la medida De los 3.8 centímetros Que podría variar Esto es dependiendo De este extremo A topar con el disco Espero Y hasta aquí Les haya quedado claro esto Y ahora sí Paso a cortarlo Para cortarlo Tenemos que Cerciorarnos Que abajo Por donde vaya a pasar Nuestro disco No haya mesas O algo que Que pueda obstruir El paso de la sierra Y en la parte de arriba Lo único que tienes que hacer Es empujar hacia adelante Y hacia la Hacia la guía Con un Con un movimiento firme Que no se nos La die Porque esto puede hacer Que Que nos dé un jalón La sierra Pero bien Entonces ahora sí Pasamos a cortarlo Ya tenemos aquí Nuestros paneles Nuestras hojas cortadas Y sigo teniendo Arriba los dos Las dos hojas Los dos MDFs de 15 milímetros Y ahora Como lo cortamos A 200 centímetros Que son dos metros Vamos a marcar La mitad A un metro Que son 100 centímetros Bien Sacamos la mitad Tomando de Referencia Que esta va a ser Mi parte de abajo Vamos a tomarle Arriba Yo le Le saqué Un poquito más Esta medida Porque lo ocupo Un poco más chica Pero tú puedes sacar La hoja completa Y justamente A donde nos da la línea Vamos a tomar Un punto Bien Un punto En esta ocasión Yo no la tengo Hasta la orilla Porque como te digo La ocupo más Más chica Porque no tengo La altura suficiente En la habitación Bien Pero no afecta nada Que lo saques Hasta arriba Siempre y cuando tengas El punto Y ahora Y ahora Lo que vamos a hacer Vamos a unir Los puntos Este punto Que sacamos 80 centímetros Y el punto Que tenemos allá Donde marcamos A la mitad Nuestra hoja Que como te digo Fueron los 100 centímetros Las unimos Y ya esto Y ya esto nos va a dar El pico De la casita No se alcanza A apreciar muy bien Pero aquí tengo Mi línea Y aquí tengo La otra línea Que baja Hacia el otro extremo En el punto medio Que marcamos Recordándote Que lo puedes sacar Hasta arriba Bien Ahora vamos a sacar El corte Igual con nuestra Sierra circular Con el mismo método Que utilizamos Vamos a marcar Los 3.8 centímetros Para el lado de abajo Como ya te lo mostré O si no son 3.8 La medida que tenga Tu Tu sierra circular Ya te mostré Como Entonces Sacamos el corte Saco el corte Y nos vamos Con el siguiente paso Bien Entonces Después de los cortes Este Ubicamos nuestra línea De medio La que partimos A la mitad Y con esta Ahora vamos a hacer Este Unos pequeños Este Saques Unos pequeños ranuras Para simular Tablas Como se ve en la imagen Para eso Vamos a utilizar Nuestra fresadora Nuestro router Con este tipo de broca Que ya estamos viendo aquí Y hay que nivelarla Yo ya aquí Ya hice unas pruebas Este me quedó Más profundo Y este es el que voy a utilizar No tan profundo Ni tan encima Bien Entonces Para eso Vamos a utilizar También una guía Una pequeña Tabla de madera De aproximadamente 7 centímetros Aproximadamente Son 7 centímetros Y Este tiene 7 centímetros Entonces El total me va a dar Como Aproximadamente 14 centímetros Eso es lo que quedará La simulación De De cada tabla De 14 centímetros Entonces La fijamos Con nuestras prensas En la línea Y bien Ya fijado Lo vamos a pasar Nuestro Raute Nuestra fresadora Por este lado de acá Pegado a nuestra guía Y así nos ha quedado Nuestra primera línea Entonces Quitamos nuestra guía Y ahora tomaremos Como referencia Nuestra primera línea La colocamos Sobre esta Y volvemos A fijar La fijamos nuevamente Pasamos nuestra Fresadora Nuestro router Y así sucesivamente Hasta llegar Hasta esta orilla Una vez terminando Este lado Nos vamos Para el otro lado Haciendo lo mismo Simplemente Ahora Invertido Hacia el otro lado Colocamos nuestra guía En la parte De la línea Tomando de referencia Nuestra línea media Y lo vamos pasando Pasamos Este router Para trazar Nuestra primera línea De este lado Y ya de ahí Pasamos nuestra guía Y así sucesivamente Hasta terminar Hacia el otro lado Y bien Así me ha quedado Ya marcada Simulando las tablas Como te había dicho Y ahora Vamos a tomar Este A marcar Lo que viene Siendo la puerta Yo le voy a dar Este Aproximadamente 44 Centímetros Y ya de ahí Le voy a hacer Su marco De 3 De 3 centímetros A 4 centímetros Y igual que Las ventanas Para las ventanas Bueno Las ventanas Y la puerta Esto ya es opcional De cada quien Depende de como Se las quieras hacer Las ventanas Las puedes hacer Cuadriculadas Como se ve en la imagen Como la que yo hice O simplemente Puedes dejar El El hueco El hoyo Pues Y la puerta Igual así también Igual así como la hice Nada más El marco Igual Que lleva una ventanita En medio Esa la puedes sometir Y Y bueno Entonces para eso Lo marcamos Para eso yo Antes saqué Este En MDF De 6 milímetros Unas tipo plantillas Ya con mi Mis cortes Mi corte De la De la ventana Más o menos Cuadrada Y esto Ya vemos que En la puerta Lleva una de estas Ventanas Entonces la vamos a centrar Más o menos Para ponerla Bien La colocamos Y La marcamos Al igual que estas Las colocamos Marcamos Y voy a hacer Los hoyos Para esto Yo voy a pegar Estas Hago los hoyos Un poco sobrados Para pasarles La broca De perfilar La broca Para perfilar Y Utilizando de guía Esta Esta plantilla Ahorita vamos a ver Como Como es Si es que no sabes No sabes de que te estoy Hablando con la broca De perfilar Pues con la Fresadora El router Aquí he pegado Las ventanitas En donde Más o menos Van Este Ahora lo que voy a hacer Con una broca La broca Voy a hacer la perforación Aquí Un poco Dejando un poco De espacio Para ahí poder Meter mi caladora Bien Entonces Este Con el hoyo Lo vamos a hacer En cada uno De los huecos De nuestros huecos Y vamos a usar Nuestra caladora Este Procurando De tratar De no llegar Hasta la orilla Sino dejar Un poco De Y así Nos ha quedado Este Si Hay que tratar De que no Vayamos A cortar De más Este Sino simplemente Dejarle un poco De margen Y hacemos esto En cada uno De nuestros huequitos Y esto lo voy a dejar Porque vamos a perfilar Si tú quieres Cortarlo Simplemente Usar la plantilla Marcarlo Y cortarlo A lo más exacto Ya sea porque No quieres perfilar O porque no tienes La broca De perfilar O la fresadora Puedes simplemente Marcarlos Y cortarlos A lo más exacto Que puedas O como ya te había Dicho antes Nada más dejar El hueco No si han quedado Y ahora le vamos A dar la vuelta Para poderla Perfilar Y así se ve Por el otro lado Que es donde Vamos a pasar Nuestra fresadora Nuestro router Con la broca Con la broca De perfilar Que es esta Espero que se aprecie bien Porque es la única Que tengo Y está un poco quemada Un poco desgastada Y la vamos a nivelar Para que quede Agarrando todo Todo eso Y contemplando Que la plantilla Es de 6 centímetros Perdón 6 milímetros Bien Así nos queda Y para los que no se ven Esta broca De perfilar A ver Déjense las muestro bien A ver si Se alcanza a apreciar Un poco mejor Ya Este Tiene las navajas Lo que son aquí Y estas van niveladas Junto con el valero Esta broca Se encarga de Anivelar Como quien dice Las maderas Utilizando Algunas plantillas O simplemente Utilizando Bueno Igual plantillas Que quieres anivelar Que quieres Que quede De la misma forma Y entonces Bueno Espero y si me dé entender Y para esto Se va a notar Como es Que le dejé Un pequeño espacio Por el lado de Por el otro lado Y una vez Pasándole al router Vamos a ver Como queda ya alineada Ya queda Este Exactamente Igual los dos Bueno este mira ya como quedó y ahora vamos a voltearlo para ver el resultado y así nos ha quedado ha desbastado todo el sobrante que le dejamos este la holgura el pequeño sobrante que cuando sacamos del corte no se cuesta si le dejamos una cejita y todo eso lo ha desbastado para esto sirve nuestra broca de perfilar bien entonces ahora ya vamos a ponerle otro tipo de de tiras como se aprecia en la imagen ahorita te muestro más o menos como para comenzar en la parte de abajo mira te muestro como va quedando en esta parte de aquí abajo vamos a colocar una tira de MDF de 15 milímetros de aproximadamente 12 centímetros 12 centímetros de ancho y esto lo vamos a poner de extremo a extremo nos da cuenta de aquí hasta este otro lado yo ahorita no las tengo completas pero te estoy mostrando como ya te la voy a mostrar terminado en lo que saco las tiras bien entonces das de cuenta que ya esta ya la tenemos abajo completa de 12 centímetros esta estamos hablando que es material de 15 milímetros arriba también vamos a colocar otra tira igual de 15 milímetros y esta de grosor puede tener entre 8 y 9 centímetros la dejamos así y voy a mostrarte acá el lado de acá arriba aquí se supone que esta línea va en medio va media esta línea entonces este vamos a marcar nuestra este así para que lo aprecies bien este es el pico y esta es la línea que baja esta es la línea que le vamos a poner la alineamos y sacamos este del pico y abajo bien entonces sacamos la línea y cortamos este ángulo que nos está pidiendo este mismo ángulo va a ser el de la otra tira de allá para que quede este en pico y así nos queda el del otro lado bien entonces ya tenemos la de abajo la de arriba y ahora este vamos a sacar otras que se alcanzan a observar en este lado en los costados y a estos los vamos a sacar de de MDF de 6 milímetros igual este marcamos allá el ángulo que nos pide ya con la caída de esa tira observamos ese ángulo que nos pide acá de este lado recto entonces solo hay que sacar ese ángulo que nos pide y bien la colocamos otra de las tiras que lleva es el marco el marco de la puerta aquí tengo mi puerta marcada y este lo vamos a enmarcar con una tira de 3, 4 centímetros igual con material de 15 milímetros de grueso mira así así lo ponemos todo alrededor de nuestro marco este de este lado de este otro lado y de esta parte que marca acá del lado de arriba enmarcando todo nuestro nuestra puerta y esta debe de pegar con la tira que tenemos abajo bien entonces ahora vamos a sacar otras pequeñas tiras que lleva también como se aprecia en las ventanas lo que es en la parte de abajo como este este yo tengo esta tira de 3 centímetros pero esas se alcanzan a apreciar que son un poco más las voy a sacar un poco más anchitas este de que serán de 4 de 5 centímetros y estas vienen saboradas un poquito a las orillas entonces sacamos para las dos ventanas tanto en la parte de arriba en la parte de abajo así es como nos muestra la imagen parte de arriba y parte de abajo igual esta partita en la parte de la puerta entonces estas son las tiras que hay que sacar ahorita ya te lo muestro ya con las tiras ya hechas ya te di la idea espero y no te me confundas y pues continuamos y aquí ya está terminado ya con sus tiras de MDF que les había comentado las de 6 y las de más de 15 ya está un poco oscuro no se alcanza a ver muy bien entonces ahora vamos a nuestro siguiente paso vamos a darle la vuelta y para ya estamos por el lado de atrás para esto vamos a sacar una tira de 7 centímetros u 8 centímetros y a este es a lo que yo llamo cargadores esto se lo vamos a poner así le vamos a hacer estos pequeños saques estos pequeños saques es donde vamos a poner unos soportes unos traves esto va a ser madera madera sólida este tablón de madera algunos lo conocen creo que como listón de madera y yo lo voy a hacer de 4x4 tú puedes hacerlos un poco más gruesos este y este saque corresponde al grosor del listón de madera que le vamos a poner entonces este en la parte de acá vamos a contemplar el grueso de nuestros polines nuestros postes que van a sostener nuestra cama en la altura y yo los voy a sacar de 6 centímetros y medio por 6 centímetros y medio entonces a eso le voy a contemplar de mi costado que va en la parte en esta parte y como estamos trabajando con material de 15 milímetros entonces son estos 15 milímetros más los 6.5 centímetros del del tablón y este es el espacio que le voy a dejar le marcamos y esto es lo que va a medir mi mi tira de de MDF de 6 de 7 centímetros o 8 centímetros y a lo que te comento que es lo que yo le llamo el cargador acá tenemos el mismo espacio entonces ahora lo vamos a a llenar de resistol y a fijar vamos a fijarlo en esta parte como en la parte de atrás la parte de atrás es esta que tengo yo aquí mira este al principio la sacamos las dos juntos no sé si recuerda solo que a la de atrás ya no le hice nada la de los saques eso se va a quedar así simplemente lo único que le vamos a poner va a ser el cargador igual a este el mismo espacio el mismo grosor y los mismos saques debe de llevar esta parte del frente como la parte de atrás entonces le coloco resistol y lo fijo este lo puedo fijar con pija de una pulgada debes de contemplar que la pija no sobrepase y también que no esté muy muy corta para que para que sujete mejor bueno entonces ya nada más este fijo este y paso este el siguiente paso yo creo que es sacar los costados este ya te lo voy a decir más adelante para que no te lo vuelva a repetir vamos a tomar esta medida de de esta parte de abajo esta parte de acá entonces eso ya te lo explico después a ver si ya hay un poco más de luz porque ya aquí ya se nos acabó la luz bien entonces ahora vamos a sacar lo que son nuestros costados y para eso nos vamos hasta alguno de los costados y tomamos la medida desde este extremo hasta la parte de abajo o de la parte de abajo a este extremo y nos da un total de 80 centímetros lo pongo aquí para que veas más o menos 80 centímetros entonces esto es lo que le vamos a dar de altura a nuestros a nuestros costados y aquí hice un dibujo más o menos para que lo entiendas mira aquí son los 80 centímetros desde aquí acá entonces ahora vamos a sacar de aquí aquí que va a ser el ancho de nuestra cama este ancho depende del tamaño de lo que voy a hacer por decirla yo lo voy a hacer en tamaño individual y el tamaño individual tiene un metro que son 100 centímetros 100 centímetros pero le voy a dejar este espacio ya que mis polines mis soportes mis postes que van a levantar la casita van a ir por dentro y esos postes yo los tengo contemplado aproximadamente de 6 y medio a 7 centímetros lo pongo de 7 centímetros entonces serían 14 centímetros de puro poste entonces a eso le voy a sumar esto entonces van a ser 114 centímetros los voy a dejar mi costado de 114 por 80 entonces subo mi hoja de MDF de 15 milímetros y paso a hacer el corte con la sierra circular con las guías como ya lo vimos anteriormente voy a marcar primero mis 114 mis 80 centímetros lo corto y ya después le marco los 114 centímetros lo corto con el mismo método de la sierra circular o también puedes utilizar esta sierra de banco que sería un poco más fácil pero ya depende de si tienes nada más la sierra circular o que tan difícil se te haga hacerlo de esta forma entonces voy a sacar mis dos piezas que va a ser este costado y este otro costado ya tengo la parte de enfrente la parte de atrás entonces voy con los costados y aquí tenemos nuestra pieza de nuestro costado que como habíamos visto de altura va a tener 80 centímetros y de largo va a tener 114 centímetros de estos vamos a ocupar dos piezas una para el costado derecho y una para el costado izquierdo ahora vamos a hacer este pequeño saque que vemos aquí que estos ya son las entradas a nuestra cama y lo primero que hice yo marqué una línea a 14 centímetros ya después marqué desde tomando la medida de este de este extremo lo que son 10 centímetros y de aquí aquí 40 centímetros o sea que de aquí fueron 10 centímetros y desde la orilla hasta acá fueron 50 centímetros esta escuadre una línea saqué una línea recta y aquí ya tenemos este el saque aquí le redondee para que no quede tan tan picudo y acá también vamos a hacer lo mismo le vamos a redondear con un frasco redondo que tengas para que lo marques marques igual del otro lado para que no quede peligroso y ya comenzamos a sacar el corte el corte lo puedes sacar con la caladora yo en estas ocasiones lo saco con caladora pero también puedes utilizar tu sierra y sacamos los dos igual las dos piezas ahorita por ahorita van igual sacamos el mismo corte igual a las mismas medidas entonces lo sacamos para después ir viendo lo de los cargadores eso sí los cargadores ya van a ser invertidos bien entonces yo aquí ya los tengo cortados mira aquí está cortado lo siguiente es ponerle colocarle el cargador que ya lo tengo aquí y este cargador mide lo mismo de los cargadores que le pusimos al frente y atrás no sé si lo recuerdas creo que eran 7 centímetros o de la medida que lo haya sacado el chiste que deben de medir esta medida del cargador debe ser de la misma de los cargadores que le colocamos a la parte de enfrente y a la parte de atrás y a esta parte también le vamos a contemplar lo de los postes y si bien lo recuerdas yo los postes los voy a dejar de 6 centímetros y medio así que lo voy a sacar le voy a dejar este espacio de 6 centímetros y medio esto ya depende si le quieres dejar un poste más grande yo aquí ya tengo mis postes de madera listón de madera polín de madera tablón de madera como le llames y ya los tengo cortados a la medida estos normalmente vienen de 250 250 centímetros y yo ya los corté para cortarlos hay que contemplar desde los costados de la parte de arriba aquí son 80 y ya sobre este hay que contemplar la altura que le quieras dar yo le voy a dar 133 centímetros y como contemplas la altura mira yo aquí tengo los 133 centímetros aquí aquí está y si tú lo quieres dejar más alto o más abajo lo que también debes de contemplar es en el pico en la parte de enfrente y la parte de atrás para que contemple la altura total que te va a dar esta y lo contemples en la habitación que la vayas a colocar entonces yo le voy a dejar de 133 más los 80 me va a dar un total de 213 centímetros que es lo que ya tengo contemplado este estos cortes y me va a quedar una altura de 133 centímetros bien entonces este los cargadores se los puedes colocar ya o después de colocarle los postes ahora si vamos a colocarle los postes y para los postes simplemente lo colocamos así del lado de va el cortegador otra cosa que debes de tomar en cuenta es que estos deben de estar invertidos este debe ser de un lado y aquel del otro lado si no este te quedará mal así que deben de ser invertidos entonces ya aquí tenemos nuestro tablón nuestro polín y así lo fijaremos lo vamos a colocar resistol y lo que va a hacer por este lado contrario por este lado lo vamos a fijar con nuestras guías avellanador y pija de una pulgada y media bueno yo lo estaré fijando con una pulgada y media si tú lo quieres fijar con más grande o incluso hasta con pija de una pulgada solo que hay que agregarle un poco más de pijas para que quede con mayor resistencia entonces colocamos los postes en cada costado lleva dos uno de este lado y uno de este lado hacemos lo mismo con el otro costado recuerda que estén invertidos no debes de colocar el cargador en el mismo lugar en el que colocaste este otro y ya con esto ya simplemente pasamos a el armado de esta casita y así se ve nuestro costado este ya con sus postes sus tablones y ya lo tengo empastado y aparte de esto vamos a ponerle estos pequeños dos bueno esta pequeña tablita a cada uno de los costados este va a ser el que nos va a permitir cargar lo que es la parte de enfrente y la parte de atrás igual al otro costado le agregamos este y este debe de ir exactamente la misma distancia en la que va a nuestro nuestro costado y ya nuestro frente y nuestra parte de atrás van a llegar a esta misma altura a esta misma distancia y va a ser lo que nos va a permitir apoyarlas soportarlas para poder armarla entonces ya nada más este es colocar la parte de atrás sobre aquel lado y la parte de adelante fijándolas y ya con esto queda terminada ya nada más sacamos nuestra base con sus respectivos cortes sus respectivos saques y la montamos y esto sería todo y aquí ya la tenemos armada este te muestro mira aquí las pijas que la coloqué te voy a mostrar de qué tipo de pija es es este tipo de pija una pija gruesa con cuerda gruesa y para esto vamos a utilizar este tipo de esta broca esta guía que su diámetro es inferior es menor al de nuestra pija como estamos viendo aquí es igual a la punta de la pija es el diámetro menor de la pija y para armarlo pues hay que perforar hacer la guía y colocar nuestras pijas primero colocamos nuestros costados este vamos a utilizar ayuda de tres personas para que sujeten los costados en lo que le montamos lo que es la parte de adelante y la parte de atrás para poderlo fijar adelante como estamos viendo estos son los últimos costados que sacamos aquí hasta aquí se nota la diferencia este es del frente y este es lo del costado estos costados ya como vimos vienen ensamblados a nuestros postes a nuestras bases aquí tenemos la entrada y de allá tenemos la otra entrada aquí tenemos los saques son los que vamos a poner unos travesaños igual de madera para después ya lo último sacar lo que es la base nuestra base pues debe de tener la medida total vamos a sacar un panel de MDF total tomamos la medida de lo ancho y de lo largo y ya simplemente en las esquinas tomamos estas medidas para hacerles estos cortes este saque y ahora si ya estamos terminando esto ya nada más hay que darle sus toques de pintura para darle el acabado y ya damos por terminado este proyecto espero y les haya gustado y claro si ya saben no olviden suscribirse activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos y si les ha gustado este video me encantaría mucho que lo compartieran en sus redes sociales al igual que dejaran un buen comentario y un like y un like y un like y un like